buenos días mis amigos y amigas estamos marzo miércoles 24 2021 un hermoso día y siento que comenzamos con el pie derecho porque millones de personas comenzaron a recibir ese tercer cheque estímulo económico este miércoles que son muy buenas noticias también personas que habían recibido su cheque parcialmente ya lo completaron y esto realmente son muy buenas noticias y esto me alegra de todo corazón ahora yo sé que hay algunas personas que no lo han recibido y vamos a hablar sobre qué pasos hay que dar de aquí a partir ahora en adelante todos hablando sobre esto pero también hay más buenas noticias porque hay estados que ya depositaron que esos otros son otras muy buenas noticias que nos alegra infinitamente vamos a estar actualizando todos los estados para que realmente sepamos que estados están pagando si ya les depositaron ese tercer cheque estímulo económico que estábamos esperando con ansias coméntenme en la parte de abajo y de qué banco porque ayudan mucho para que personas puedan ver qué bancos se están depositando y también sobre lo que es los 300 dólares del estado también coméntenme en la parte de abajo si ya le depositaron y qué estado pagaron y esto ayuda para verificar las informaciones que les doy para ver que si estén depositando que estos son lo que necesitamos también vamos a estar hablando sobre las personas que reciben beneficios de seguro social porque tristemente muchas personas que reciben beneficios de seguro social no han recibido ese tercer cheque estímulo económico vamos a estar hablando de las presiones que tiene el aire es y qué es lo que ha dicho el aire sobre el tema porque realmente tenemos que ver entonces vamos a estar hablando sobre estos puntos que tenemos que saber y si no resiste tú te hace cheque estímulo económico que es lo que tienes que hacer a partir de ahora ahora mis amigos y amigas espero que le hayan dado me gusta al vídeo ayuda mucho el canal de la me gusta compartan el vídeo y también suscríbase al canal si no lo han hecho realmente tener la campanita para que identifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxes acciones estímulo todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal suscríbete en la parte de abajo estaré compartiendo dos links uno de ellos es para que te registres para que te podamos enviar correos electrónicos de vídeos actuales para que no te pierdas todo lo que nosotros creamos aquí entonces realmente suscríbete para que recibas correos y también estarás recibiendo promociones descuentos en los nuevos cursos que estaré lanzando en un futuro realmente suscríbete y también el otro link es en nuestro disco nuestro disco ha estado creciendo y es una comunidad que contestamos preguntas nos apoyamos y realmente es una comunidad bastante hermosa entonces realmente véngase y suscríbase al disco en un futuro va a ser solo para los miembros de los cursos entonces suscríbase ahorita es completamente gratuito habiendo dicho eso vamos con la información del día de hoy vamos bueno mis amigos entonces comencemos realmente porque sabemos que el día de hoy hubieron muchos depósitos y estas son muy buenas noticias esto nos alegra infinitamente porque personas que no habían recibido su 3 cheque estímulo económico lo recibieron el día de hoy y personas que sólo recibieron parcial lo terminaron completando y estas son muy buenas noticias sabemos que la ios mandó no sólo depósitos directos sino que mandó lo que son más cheques físicos y más tarjetas e ip esto significa mis amigos y amigas si no recibieron lo que es su depósito directo porque no reciben depósito directo van a recibir ya muy pronto lo que es su cheque físico y esto quiere decir que tenemos que estar muy al pendiente a nuestro correo a partir de ahora usualmente los correos se tardan alrededor podemos decir de 3 a 4 o 5 días entonces tenemos que tener una idea que muy posiblemente lo que es entre estos 4 o 5 días que vienen vamos a estar recibiendo este tercer cheque físico que entonces mucho pero mucho ojo porque puede venir como tarjeta o puede venir como lo que es cheque entonces realmente mucho ojo con esto abran todos sus correos no se pierdan ni un correo tienen que leerlo bien para que no vayan a tirar este correo porque es muy necesario ahora ya que sabemos que ya muchas personas están recibiendo qué pasa con las personas que no entonces primero tenemos que tener un poco de paciencia tratar de usar las herramientas de layers que tienen para que podamos nosotros ver cuál es el estatus de nuestro cheque estímulo económico sabemos que en ciertos casos hay errores sabemos que en ciertos casos no aparece la información pero tenemos que intentar un par de veces porque muy posiblemente muchos están tratando de venir y saber esta información y esto hace que las herramientas falle entonces tenemos que intentarlo una vez más siempre traten de verificar cuando ingresen a lo que es la herramienta del aire es lleven sus taxis del año pasado porque la información que ustedes tienen que poner es la información que tiene el aire es en sus taxes del último que hicieron como mucho en la primera herramienta les va a pedir código de lo que es el zip code de donde vivían entonces y sus primeros dígitos de lo que es la dirección y eso tiene que conseguir con la información que ustedes mandaron en sus taxes de la última vez porque si no el sistema les va a dar un error otros tienen que tener mucho cuidado cuando pongan esa información verifiquen que si sea la misma que se pusieron en sus taxes porque muchos están teniendo esa información a la hora de verificar su pago habiendo dicho esto realmente si recibieron ese tercer cheque estímulo económico el día de hoy comenten en la parte de abajo realmente me alegraría saber que si mucho más personas de lo que pienso realmente si lo recibieron el día de hoy y esto me alegraría infinitamente todo ayúdame y comenten me quiero saber aquí si los depositaron les estaré poniendo corazoncitos porque quiero ser realmente saber que si tienen su dinero que realmente es muy necesario ahora para las personas que tienen beneficio seguro social el aire está teniendo mucha pero mucha presión porque sabemos que es muy necesario que se los manden y realmente está pasando lo mismo que pasó en el primer paquete estímulo económico que se retrasaron y los dejaron en el último ahora el año les ha indicado que si califican que si se los estarán enviando lo único es que lo están haciendo por grupos y tristemente están dejando el grupo de las personas que reciben beneficios seguro social hasta el último y esto es bastante triste en realidad que sí para lo que está indicando el año es es que la yo les va a venir y va a depositarlo de la misma forma que reciben lo que es su beneficio de seguro social y también en las fechas que reciben esta asistencia ahora qué fecha será todavía no estamos seguros pero va a ser en la fecha que ustedes reciben su asistencia en ese mismo pago lo estarán viendo y esto es lo que indica el año es y esperemos que así sea al final de todo pero aquí cuando ya tengamos una fecha definitiva los vamos a tener bien informados esto siempre compartan el vídeo estén al pendiente esperemos que sí y si ya comenzaron a recibir si reciben beneficio de seguro social y comenzaron a recibir su tercer cheque estímulo económico comenten en la parte de abajo realmente esto ayuda mucho para personas que sepan que ya lo comenzaron a recibir habiendo dicho eso vamos a actualizar los estados porque tenemos estados que ya están depositando más y esto me alegra increíblemente alabama post implementation alaska pre-implementation arizona arkansas implementation california ya está pagando colorado connecticut implementation delaware ya está pagando dc implementation florida georgia implementation hawaii pre-implementation ira hillinois implementation indiana ya está pagando iowa kansas kentucky implementation luiziana processing ya va a comenzar a pagar aquí aparece el 24 de marzo esperemos que sí sí pagaron el día de hoy en luciana comenten en la parte de abajo main pre-implementation maryland post implementation massachusetts están procesando para el día de hoy esperemos que sí michigan implementación minnesota pre-implementation minnesota pre-implementation minnesota pre-implementation montana nebraska nevada implementation new hampshire pre-implementation new jersey ya está pagando new mexico pre-implementation new york ya está pagando north carolina payment pending ok north dakota pre-implementation ohio implementation oklahoma implementation oregon post implementation pennsylvania implementation rhode island pre-implementation south carolina está pagando south dakota implementation tennessee ya está pagando texas ya está en payment pending utah play implementation vermont play implementation virginia pain washington pain west virginia payment pending wisconsin implementación en guayomi implementación realmente estas son muy buenas noticias realmente me alegro bastante ya me confirmaron que en new york ya lo comenzaron a recibir muchos miembros de nuestro disco no te olvides de suscribirte nuestro disco habiendo dicho eso son las actuaciones más actuales recuerda que no hay nada imposible que todo lo puedes hacer si tú quieres y nos estamos viendo hasta la próxima